Dos personas fueron trasladadas este pasado sábado al hospital tras el atropello a un peatón por parte de un turismo en el núcleo de Torre del Mar, en la localidad de Vélez Málaga. Los hechos sucedieron sobre las 9 de la noche en la calle Riverio de dicha área. Desde el 112 se activó a los servicios sanitarios, a la policía local y a efectivos de bomberos porque había un hombre atrapado entre un muro y el coche. Según los servicios sanitarios, dos personas fueron trasladadas al hospital de la Axarquía. El hombre, que quedó atrapado de 40 años y que tuvo que ser excarcelado por los bomberos y una mujer de 39 años.